¿Cómo estamos mis niñas, mis niños? Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de Lengua y Literatura. El día de ahora vamos a trabajar adjetivos no connotativos. Antes de eso, hacer un recuerdo, una retroalimentación sobre las clases de adjetivos y lo que es el adjetivo. También para indicarles y desearles que este año sea maravilloso, sea mucho mejor que el año anterior, que siempre aprendamos algo nuevo cada día. Eso es importantísimo, mis niñas y niños, y que cambiemos lo malo que tal vez tengamos en nosotros. Es importantísimo eso también. Dicho eso, empecemos. Escuchamos este video, observemos el video. Mucha atención. Hola chicos, el día de hoy estaremos hablando de las clases de adjetivos. Comencemos definiendo qué es el adjetivo. Adjetivo es una clase de palabra que califica el sustantivo y aporta información adicional o complementa su significado. Dicho de otra forma, podemos decir que todo lo que está a nuestro alrededor tiene propiedades y características. Y a esas propiedades y características le llamamos adjetivos. Por ejemplo, camisa verde, niña alegre, perro grande. Ahora hablemos de las clases de adjetivos. Ellos se dividen en dos grupos, los calificativos y los determinativos. Los adjetivos calificativos son aquellos que dan una característica del sustantivo, es decir, añaden una cualidad. Pueden estar después del sustantivo o antes del sustantivo. Muy bien, aquí recordamos que los adjetivos calificativos dan cualidades. ¿Ok? ¿Cuálidades de quién? Del sustantivo. Por ejemplo, autor rojo, bonita casa. Los adjetivos determinativos preceden al sustantivo, lo concretan y lo presentan. Y se dividen en cuatro grupos. Demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. Los adjetivos demostrativos son aquellos que determinan una relación de proximidad que existe en relación al sustantivo del que se habla. Ellos son este, esta, ese, esa, aquel, aquella. Muy bien, también tenemos los adjetivos determinativos que nos dice que se clasifican a su vez en cuatro. Los demostrativos que nos indican pertenencia, ubicación inclusive. Entonces tenemos los demostrativos que indican ubicación. Por ejemplo, ese árbol. Los adjetivos posesivos son los que atribuyen al sustantivo una idea de pertenencia o posesión. Y son mi, tú, su, nuestro, vuestro. Por ejemplo, su libro. Los adjetivos indefinidos no expresan una cantidad exacta respecto al sustantivo. Pueden ser mucho, poco, bastante, demasiado, tanto, nada, entre otros muchos más. Por ejemplo, poca agua. Los adjetivos numerales indican un número determinado y se dividen en tres grupos. Cardinales, ordinales y múltiplos. Los adjetivos cardinales son aquellos que expresan una cantidad exacta. Uno, dos, tres, cuatro, etc. Los adjetivos ordinales se refieren al orden de los elementos. Primero, segundo, tercero, etc. Y los adjetivos múltiplos son aquellos que agregan una idea de veces. Por ejemplo, doble, triple, etc. Por ejemplo, dos mangos. Espero, chicos, que esta información les sea de utilidad y la puedan poner en práctica. Muy bien, mis niños. Entonces tenemos clases de adjetivos calificativos, los determinativos. Entre ellos tenemos los demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. ¿Ya? Ahora, después de haber escuchado, después de haber observado este video, nos vamos a ubicar en la página número 70 de nuestro libro. Listo. Entonces, el tema es adjetivos no connotativos, numerales, interrogativos. Cuando nosotros nos referimos a interrogativos, o esto significa una pregunta. Exclamativos y relativos. Muy bien. Empezamos entonces. Dice Exploro para recordar. Identifiquen los adjetivos en las siguientes oraciones y subrayivos. ¿Ya? Vamos a identificar los adjetivos. Recordamos que ya observamos que hay varios tipos de adjetivos. No solamente hay los calificativos, sino hay varios. Y aquí, en estas cuatro oraciones, vamos a encontrar varios tipos de adjetivos. Muy bien. Entonces, aquí yo les voy a ayudar con la primera oración. Y nos pide que subrayemos. ¿Ok? Entonces dice, Julián corre en el auto rojo. ¿Ya? Aquí tenemos un adjetivo calificativo en esta oración. ¿Cuál es? Es rojo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué rojo es el adjetivo? Porque está calificando al auto. ¿Al auto de quién? De Julián. ¿Ya? Entonces, rojo es el adjetivo. ¿Listo? Vamos, les voy a indicar acá, les voy a escribir que rojo es el adjetivo. ¿A quién califica? A la palabra auto, al sustantivo auto. ¿Ok? Entonces, con esta aclaración, hagamos el siguiente ejercicio. Marcela compite en la bicicleta nueva. Aquí usted igualmente, solamente subraya el adjetivo. ¿Ya? El adjetivo que identificó, lo subraya. Continuamos con la siguiente oración. Aquí ya no tenemos adjetivos calificativos. Hay otro tipo de adjetivo que también se menciona en el video. Este juego se acabó. ¿Ya? Este juego se acabó. ¿Cuál será en esta oración? ¿Cuál será el adjetivo? ¿Listón? Y acá al último, igual, yo le voy a ayudar, porque no se mencionan en el video. Pero dice, ¿Cuál libro te gustó más? Y aquí tenemos un adjetivo interrogativo. ¿Sí? Un adjetivo interrogativo. ¿Ya? Que es, ¿Cuál? ¿Listo? Este no está calificando absolutamente nada. Este solamente señala o introduce una interrogación. ¿Ya? Señala o introduce una interrogación. Por eso es un adjetivo interrogativo. ¿Listo? Entonces tenemos ya subrayados nuestros adjetivos. Recordemos que no solamente hay adjetivos calificativos. También hay adjetivos demostrativos, los posesivos, los numerales y los interrogativos. Los exclamativos también. Muy bien, mis niños. Entonces, nos faltan solamente estos dos. ¿Eh? Estos dos. Este está muy fácil. Este de acá también. ¿Sí? Si observamos atentamente el video del inicio, podemos identificar cuál es el adjetivo. Muy bien, mis niños. Entonces, continuamos. Después de esta explicación, vamos a reflexionar para avanzar. Dice, ¿Qué diferencia hay entre los adjetivos de las oraciones A y B y de las oraciones C y D? Ya, aquí usted escribe, por favor, necesito que analice, que analice qué diferencia hay entre los adjetivos de estos literales A y B con estos literales C y D. ¿Qué diferencia usted encuentra? ¿Listo? Aquí usted escribe y sobre esta respuesta conversamos la siguiente clase, que es clase sincrónica ya. Listo, mis niños. Sería todo por el día de ahora. Espero que esté un poquito claro que son los adjetivos. Recuerde que los adjetivos son palabras que califican al sustantivo. Pero no solamente que la califican, sino que aporta más información sobre el sustantivo. Ayuda a determinar una oración, inclusive. ¿No es cierto? Muy bien, mis niños, esa es la explicación del día de ahora. Recuerde finalizar esto, si no, tal vez no comprendió, puede retroceder al video inicial y luego continuar con estos ejercicios. Muy bien, un bonito día, un bonito inicio de semana y nuevamente un bonito inicio de año. Que este año las bendiciones lleguen por miles de bendiciones. Cuídense mucho. Chao, chao.